Hace mucho tiempo no nos veíamos, entonces hoy te traigo un pastel súper chévere que se llama pastel mágico o pastel inteligente y es porque con una sola masa obtienes tres capas con textura diferente, entonces es súper genial porque no tienes que ensuciar mucho ni tienes que andar haciendo tres masas diferentes ni nada para obtener este pastel Entonces vamos a ver cómo se hace Los ingredientes que vas a necesitar son huevos, agua, azúcar, mantequilla, harina, leche y esencia de vainilla Vas a separar tus huevos y vas a poner tus claras a batir hasta que estén firmes Cuando ya las tengas firmes las vas a hacer a un lado Y vamos a hacer en ese mismo bowl con esas mismas varillas o con ese mismo globo La siguiente paso a la receta así que no tienes que lavar nada tú tranquila Lo que vas a hacer es poner las yemas, el agua, la esencia de vainilla y el azúcar Y vas a batir esto hasta que tenga una consistencia más cremosa, va a duplicar el volumen y las yemas van a estar más palias Entonces cuando ya tengas tu crema lista vas a incorporar tu mantequilla que va a estar derretida pero no va a estar caliente ¿Listo? Cuando ya tengas tu mezcla lista le vas a agregar la harina y vas a mezclar hasta que esté totalmente incorporada Y por último vas a agregar tu leche que debe estar tibia para que la mantequilla que agregaste no se vayan a hacer grumitos Te va a quedar una mezcla medio líquida pero así está súper bien Y lo último que vamos a hacer va a ser incorporar las claras de forma envolvente Que ya hemos hecho antes ese movimiento Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tu espátula llegue hasta el final del bowl Y que siempre esté en forma horizontal para que no vaya a cortar ni molan las burbujas de aire Que pues fue todo lo que hicimos batiendo las claras y las yemas y todo esto ¿Listo? Entonces vas a meter a hornear en un molde que preferiblemente sea desmontable porque es un pastel un poco difícil de desmontar O consiguete, no sé, una refractaria bonita o un molde muy chévere para que cuando lo saques no tengas que desmontarlo Que además te ahorras un paso Y lo vas a meter al horno por 60 minutos A 160 grados centígrados Cuando lo saques apagas tu horno y lo dejas enfriar por 3 horas Suena mucho tiempo, yo creo que es lo más difícil de todo el pastel que es esperar Pero tienen que ser ese tiempo para que se puedan dividir bien las capas del pastel Y quede muy chévere Entonces la primera capa que te va a quedar, la que tú vas a ver es como un bizcocho La segunda tiene textura como de flan, así súper cremosita Y la última, haz de cuenta que es como si fuera la capa que va abajo de un cheesecake Que es como más densa No queda como una galleta pero sí queda más densa Y como la base, ¿sabes? Entonces queda súper chévere porque ya no necesita crema, no necesita nada Y generalmente, cuando ya hayan pasado tus horas, se sirve con un poco de azúcar pulverizada por encima Entonces, espero que te haya gustado mucho esta receta A mí la verdad me encantó porque, ¿sabes? Te saca como de cualquier apuro No es como súper rápida pero sí súper fácil Porque pues tiene las tres capas Entonces, espero que te haya gustado mucho Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like Además de pues compartir esta receta Si la vas a hacer, puedes enviarme una foto a mis redes sociales Que son Instagram y Twitter Y recuerda que las cantidades exactas de todas las recetas Te las dejo en la cajita de descripción Al igual que digamos algunos links que te puedan servir Y ya, chao Paralized In my mind Like so Inmững Inm향